...y la fuerza del pueblo de la tierra, suya señora, que está empezando la vuelta de los pausos, ¡Vamos a ver cómo va! ¡El pueblo sigue en el pueblo! ¡Gracias, señora! ¡Aquí se lo vio la vuelta de la tierra! ¡Cuidado a ver, señoras, un aplauso para esto! ¡Ay, María Chuchera, me espantaste! Sí, así dice el toro.